Oscar Gein aquí, que nos vino a visitar en esta mañana, nos va a contar un poquito este ciclo musical que se va a empezar a desarrollar, ¿no es cierto?, aquí en Santa Fe, en la 3060, ¿es? 3068. Exactamente. A ver, famosa diría, porque me la hace acordar siempre Miguel Pascual cuando da la... todo lo que va a hacer en la semana, va dando, ¿viste?, de acuerdo, la agenda, exactamente. Así que, bueno, eso siempre me sonó, 3068. Y bueno, contanos, Oscar, más o menos, ¿cómo se va a diagramar esta sesión musical? Bueno, es en la 3068, obviamente, cita en San Martín, 3068, en la Platonal ahí. Vamos a estar este sábado, 16, a las 21 horas. Vamos a tener un... es como un acústico, es algo tranquilo. Vamos a tener a Leo Ramallo, que va a estar, bueno, obviamente, justamente en una versión acústica, porque él tiene otras versiones más eléctricas, pero en esta vez vamos a tener un íntimo tranquilito. Bueno, además va a estar Samantha Gutiérrez junto a Nicolás López Soto y Cintia Bertolino junto a Franco Bongiani. Esos son los tres grupos que tenemos, digamos. Así que, bueno, muy contentos de armar este evento en esta sala muy linda. Nada, los esperamos. Bueno, las entradas anticipadas están a la venta en 9 de julio 3098, 9 de julio y suipacha. Así que, bueno, los esperamos. ¿Qué se te dio por armar esto así? ¿Qué idea tenés con respecto a...? Porque, bueno, a ver, a mí me gusta mucho lo que sea acústico, lo musical y así, pero no hay tantos en realidad. No. Se está perdiendo eso. Sí, sí, sí. Justamente por eso fue la idea de hacerlo, ¿no? Es un deseo personal junto con Daniel Acosta, que es mi co-equiper de producción, que estamos armando este evento. Dijimos, porque la sala tiene una acústica muy buena y es ideal para acústicos. Y, bueno, nosotros trabajamos ahí, siempre vemos mucho teatro y demás. Y dijimos, esto es ideal para hacer un acústico. Así que nos nació el deseo y la necesidad de hacerlo también, uno como artista, y yo soy iluminador. Nace el deseo, ¿no?, de... además de ayudar a la cultura santafesina y apoyar a los artistas. No hay muchos lugares, como vos decís, para tocar y demás. Así que, bueno, está esta posibilidad y dijimos, vamos a hacerlo. Bueno, ahí vemos la plantilla que nos está poniendo Sebastián de los que van a estar. Exactamente. Los intérpretes de que van a estar. Me imagino que, bueno, siendo iluminador va a haber algo especial también. Sí, obviamente, obviamente la idea es agasajar a los músicos de la mejor manera, con unas buenas instalaciones, obviamente, de sonido y de iluminación. Aprovechando, porque tenemos la sala de teatro que tiene una buena estructura de iluminación, entonces podemos, es utilizarlo a nuestro favor. Así que sí, sí, obviamente la idea es que salga un muy buen show para los tres. ¿Tenés pensado hacer otro ciclo, seguir con esto? La idea es hacer justamente un ciclo. Sí, sí, continuarlo. Todavía no tenemos próximas fechas cerradas, digamos, pero la idea es seguir haciéndolo en la sala, en lo posible. Ya, obviamente, iremos informando de los próximos artistas, porque, bueno, queremos darle la oportunidad a todos, ¿no? En el transcurso del año, a todos los que podamos. Es un lindo espacio para mostrarse. Cuéntanos un poquito sobre cada artista qué música o qué puede hacer para que vos tenga, la audiencia sepa con qué se va a encontrar, ¿no es cierto? Dale, dale. En este espectáculo. Bueno, Leo Ramallo tiene dos discos, ya como solista, además participa en otros grupos, pero como solista, que es lo que va a estar presentando este sábado. Tiene dos discos, de pop rock, pero bueno, va a estar tocando la guitarra electroacústica y el piano, en unas versiones así íntimas. Después tenemos a Samantha Gutiérrez junto a Nicolás López Soto. Samantha hace covers de rock nacional, música nacional, internacional también, voz, jazz. Tiene un repertorio muy amplio, Samantha, y muy lindo. De covers y, bueno, los chicos de Cynthia Bertolini y Franco Bongiani hacen algo, bueno, ellos también trabajan en otros proyectos, aparte los dos juntos, como Barro y otros proyectos más que han tenido y tienen. Pero en esta ocasión, bueno, nos van a presentar nuevos temas de ellos, digamos, que están armando juntos, además de otros temas más viejos de sus otros proyectos. Y, bueno, es lo que hacen ellos algo más litoral, más poético, más íntimo. Así que, bueno, tenemos tres sectores, tres versiones, para todos los gustos. Bueno, estamos viendo a Leo Ramallo en un video, en la pantalla, para compartir un poco. Bueno, sí, sí, eso es. Bien, Sebastián, está activo usted. Está con las piletas puestas hoy. ¿Qué pasó? Bueno, el calor que se fue, me parece que fue, ¿eh? ¿O no? Vio cuando está un poquito más fresco, uno tiene más ganas de hacer cosas. Bueno, lo felicito, lo felicito. La verdad que, bueno, por lo menos nos dio material ahí para que la gente pueda ver. Sí, sí, obviamente pueden entrar a las redes, nos pueden encontrar como La 30 en vivo, La 30 con número en vivo, en Facebook o en Instagram nos pueden seguir. Y, bueno, si necesitan alguna más data, obviamente nos contactan vía redes. Perfecto. Sábado 16, 21 horas. 21, gracias. Recalquemos. ¿Costo de la entrada? Las anticipadas están, vuelvo a repetir, en 9 de julio y suipacha, a un precio de 150 pesos, y el día de la función estarán 200 pesos. Bueno, por ser tres artistas de gran renombre acá de la ciudad, es lo que pudimos hacer, obviamente. La capacidad de la 30 en 68 no es tan grande, así que vayan rápido. Sí, 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 tampoco es chiquita, pero tampoco es grande, así que, bueno, sí, no, obviamente, vayan comprando porque, bueno. Bueno, Oscar, te agradezco muchísimo la visita, y sabés que, bueno, que estás dispuesto acá a Canal C5SF para cuando quieras promocionar alguna otra cosa que hagas, o algún evento sobre esto, va, un ciclo de música así, que estaría muy bueno. Yo voy a tratar de ver si puedo ir a la 21. A usted le gusta también, Sebastián, el tema de la música, capaz que una escapadita hacemos para ver cómo sale. A tomar algo tranquilo ahí. A tomar algo también. Sí, sí, obviamente, porque la idea es hacerlo un ciclo tranquilo, relajado, como si entro es artista, vamos a hacer unos pequeños breaks en el medio y demás, así que, para tomar algo, relajarse. Bueno, te agradecemos mucho, Oscar. Un millón de gracias a vos, Pedro. Hacemos una pequeña pausa, Sebastián, y ya volvemos con más noticias, desgraciadamente, se va lo lindo, la música, y terminamos dando las noticias del día. Lo que el viento se llevó, lo que trajo se quedó, y yo quiero que se quede para, para siempre. Lo que el viento se llevó, lo que trajo se quedó, y yo quiero que se quede para, para siempre.